¿Alguna vez has contratado a los servicios de lectura de cartas o algún trabajo brujeril, pero simplemente la persona es una farsante? ¿Te ha dado ganas de vengarte? Pues te va a encantar este relato donde alguien no se quedó con los brazos cruzados. Si te agrada la historia, no dudes en suscribirte. Con ese gesto me ayudas a que mis historias lleguen a más personas. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta la tarotista, víctima de una venganza. Mi relato de inicio cuando tenía 27 años de edad, me dedicaba a las artes ocultas y a leer el tarot. Tenía mucha clientela, pero cierto día, llegó una mujer la cual cambió mi vida. Mi nombre es Hortencia y esta es mi historia. A muy corta edad, tuve interés en aprender a leer las cartas del tarot y hacer, como yo pensaba en mi infancia, pócimas. Ya que mi madre tenía ciertos dones y las personas iban a verla para curar sus males. Eso lo había heredado de mi abuela, su madre. Por lo que era para mí casi seguro que también heredaría aquel don. Pasaban los años y seguía en espera del llamado a la brujería, pero el destino estaba decidido a asaltarme, puesto que de tres hermanos y dos hermanas que somos, únicamente uno de ellos tenía el regalo de la brujería, por así decir. Los demás hermanos simplemente éramos normales. Yo no perdía la fe que pudiera desarrollar los dones, por lo que a mis quince años le pedí a mi madre que me enseñara a leer las cartas del tarot, para que tal vez mi sexto sentido se activara. Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos, mis lecturas siempre eran erróneas, demostrando de una vez por todas que no servía para el camino de la adivinación. Pasaron los años y me enfoqué en estudiar la secundaria y una carrera técnica. Sin embargo, mi sueño de ser una bruja o adivinadora me motivó a que me interesara en aprender ciertas cosas extras para poder llevar a cabo mi cometido. Por lo que leía libros de psicología, maneras diversas de leer a las personas y también libros de ventas, ya que no vendería un producto, pero sí un servicio. A los 21 años de edad le dije a mi madre que quería probar suerte en otra ciudad y que quería viajar, conocer el mundo. A ella no se le hizo extraño, puesto que nuestra familia había sido nómada en la antigüedad. Además de que tenemos la creencia que debemos ser libres para conocerse a uno mismo y abrirse camino en la vida por nuestros méritos. Por lo que hice una pequeña maleta y viajé a otro estado, en busca de una aventura. Al llegar, renté un pequeño departamento en un edificio. Aquel estaba en el primer piso y daba a la calle, así que simplemente puse un letrero de «Se lee el tarot». Estaba decidida a poner en práctica los conocimientos adquiridos para ver si la audacia puede ganarle a la evidencia. A los pocos días llegaron un par de chicos, tendrían unos 17 años aproximadamente. Tocaron a la puerta preguntando por mis servicios. Yo muy emocionada los dejé pasar. Ellos entraron y dijeron que querían que les leyera las cartas. Así que ambos se sentaron a la mesa al mismo tiempo. Y para mí eso estaba más que bien, porque, por ingenuidad, me podrían dar ambos pistas de su vida y así saber qué contestarles. Uno de los chicos preguntó si pronto tendría novia. Yo empecé a barajear las cartas. Y mientras lo hacía, escuchaba cómo el otro muchacho le susurraba que seguro María le haría acaso, que le daría el sí. Mientras ambos se reían. Entonces empecé a sentar una carta sobre la mesa. Y tratando de verme muy sabionda, les decía, «Mmm, lo veo. Hay una mujer en tu vida. Y pronto iniciarán una relación». Entonces el chico emocionado preguntaba cuál era su nombre. Yo le decía que no lo veía muy claro. Y tirando otra carta, mencionaba que su nombre comenzaba con la letra M. El amigo emocionado exclamó, «¿Ya ves?». Mientras, en mi interior, me regocijaba porque mi plan estaba funcionando a la perfección. Y así, ambos jóvenes con sus posturas, ademanes y palabras, me fueron guiando para poder decirles, lo que ellos querían. Fue pasando el tiempo y poco a poco afiné más mis artilugios para conseguir clientes. Empecé a anunciarme en periódicos, coloqué carteles en paredes cercanas a mi departamento y cada vez más gente venía en busca de mi ayuda. Al principio cobraba poco, pero conforme pasaba el tiempo, mis consultas eran más costosas, al grado de llegar a cobrar 50 dólares la sesión. Mi negocio iba viento en popa, por lo que renté una casa bastante amplia. Ahí, además de vivir cómodamente, logré armar mi consultorio. La ubicación era por ese mismo rumbo para que le sea más fácil localizarme. Además, que evolucioné un poco más. Me vestía como una gitana. Tenía a mi alrededor un sinfín de cosas para que aparentara todo un universo esotérico. Tenía desde libros de ocultismo, bolas de cristal, hasta un cráneo de esqueleto. Todo para que psicológicamente mis clientes estuvieran más metidos en la ilusión. Fui aprendiendo cada vez más cosas para beneficio de mi lectura del tarot. Y lo primero que me preguntaban curiosamente era acerca del amor. Las personas que solicitaban mis servicios deseaban eso más que cualquier otra cosa. Incluso que el dinero. En ciertas ocasiones venían mujeres casadas para preguntarme acerca de sus maridos. Si tenían algún amante o mujeres solteras para saber si encontrarían al amor de su vida. Incluso venían a verme hombres deseosos de ser amados para preguntarme si había alguna mujer en su camino porque simplemente no tenían suerte para ello. Así que esos casos eran los cuales sacaba más provecho porque les decía que tenían que regresar para dar seguimiento. Les vendía alguna loción atrayente de parejas o algún producto con el fin de conseguir el amor deseado. Toda mi felicidad se truncó cuando una noche, aproximadamente a las nueve, llegó una mujer muy elegante. Con un vestido de color negro y largo. Recuerdo que sus mangas eran largas pero de un encaje muy fino. Con el cabello entrecano recogido en un chongo y un olor muy marcado a sándalo. Llegó para solicitar una lectura del tarot. Yo le dije que justamente mi último cliente se había ido y que con mucho gusto la atendería. Ella entró a mi consultorio y tomó asiento. Yo le pregunté que qué quería saber de su futuro. Pero ella me hizo la siguiente pregunta. ¿Sabes cuál es tu futuro? Yo sonreí y le dije amablemente que ella había venido a hablar del suyo, que era su tiempo y dinero. Ella sonrió de una manera malintencionada y me dijo que sabía lo que estaba haciendo, que yo era una charlatana y que pronto pagaría las consecuencias de mis actos. Yo me levanté de manera abrupta y le dije que cómo se atrevía a decirme eso. Ella con mucha calma se levantó de su lugar y me dijo que hacía varios meses había llegado una chica a verme y que ella pidió que le leyera el tarot. Que le había dicho que su destino era estar con un hombre, el cual llegaría a su vida. Entonces ella con toda la confianza me creyó que incluso le había vendido un paquete de sesiones para ayudarla a abrir su camino y esperar la llegada de aquel hombre especial. Que yo le había dicho muchas cosas, las cuales eran mentiras. Porque efectivamente llegó un hombre, pero éste era malvado y malintencionado, el cual abusó de ella. Y ésta, en su desesperación, se quitó la vida. Yo no sabía qué decir. Entonces continuó diciendo que sus padres habían contratado a un investigador privado, el cual me había seguido y escudriñado, enterándose de que era una farsante. Y que así como le hice daño a su hija, más personas podrían salir heridas por mi avaricia y mentiras. Que uno debe ser honesto y más cuando se trata de las cosas de brujería. Porque no sabes cuando en realidad te topas con una bruja. Titubeando le pregunté, ¿usted es una bruja? Ella solo sonrió y me dijo, eso te lo contestará sola. Caminó hacia la salida, tomando la perilla de la puerta, la abrió. Volteó y me dijo, me voy a encargar de que jamás hagas daño nuevamente y que tus mentiras queden enterradas para siempre. Apresuradamente caminé hacia ella para alcanzarla y decirle un par de cosas. Pero al asomarme a la calle, no había absolutamente nadie. Esa noche no pude dormir. En mi mente retumbaba las palabras de aquella mujer, me voy a encargar de que jamás hagas daño nuevamente. Únicamente dormí un par de horas. A la mañana siguiente me levanté como de costumbre. Tendí la cama y al estar recogiendo la ropa sucia que estaba a un costado, me di cuenta de que habían unas cucarachas. A mí me dan mucho asco aquellos bichos rastreros, así que fui corriendo en busca de un insecticida. Pero al regresar, aquellos seres ya no estaban. Yo pensé que se habían escondido en algún rincón, por lo que únicamente deposité la ropa en el cesto y me metí a la ducha. Al cabo de unos diez minutos, alguien tocó el timbre. Como pude, salí del baño enrollada en una toalla y asomándome ligeramente al pasillo que daba a la puerta de la entrada, grité que qué deseaba, pero nadie contestó. Así que regresé a terminar de enjuagarme el shampoo del cabello. Al finalizar, fui a la cocina para hacerme un té y comer una tostada con mermelada. Pero para mi sorpresa, al abrir el bote de café, éste estaba lleno de una pelusa verde. Eran hongos, como si hubiera dejado el café abierto y el polvo se llenara de humedad. Yo sentí un poco de repulsión, así que decidí que mejor comería algo en la calle, ya que tenía que ir a comprar al supermercado algunas cosas para la despensa. Al salir de mi casa, vi a un hombre parado en la esquina. Éste no trataba de disimular. A simple vista, se notaba que estaba ahí por mí. Así que empecé a caminar deprisa para llegar a tomar el autobús, ya que el supermercado estaba cerca. Al abordar éste, volté a ver, pero ya no había nadie. Al llegar, caminaba entre la gente, pero sentía miradas, sabía que alguien estaba siguiéndome. Terminé de comprar y me regresé a la casa, pero al llegar, la sorpresa que me llevé, ya que en la pared de mi casa había escrito con grafiti la palabra, embustera. Sentía que la sangre me hervía y para rematar, el dueño del inmueble estaba esperándome. Ahí hablé con él y le dije que no sabía qué estaba sucediendo, pero que mandaría limpiar y pintar la pared vandalizada. Aquel hombre entendió, además que nunca había tenido ningún problema conmigo, puesto que pagaba la renta de manera puntual. Pasaron los días y mis clientes empezaron a disminuir. Pensé que debería hacer más publicidad y propaganda para que vinieran a solicitar mis servicios, por lo que contraté un par de anuncios en el periódico. Recuerdo muy bien, una noche al acostarme a dormir tuve un sueño. En aquel, veía a esa mujer que me fue a visitar, pero su cara era diferente. Tenía facciones demoníacas y el olor que percibía no era sándalo, sino azufre. Yo desperté agitada, bañada en sudor. Me incorporé en la cama para tomar un poco de aire y calmar el susto, cuando escuché a mi lado que alguien susurraba. Y esto solo es el comienzo. Volteé a ver, pero estaba completamente sola. Pasaron un par de días y nadie solicitaba mis servicios. Se me hacía muy raro, ya que siempre había alguien interesado. Cuando recibí una llamada, era mi madre. Me dijo que había soñado conmigo, que veía en su sueño que yo corría y que un perro negro, muy grande y de ojos rojos, me perseguía. Y que éste, al llegar a mí, me mordía tan fuerte que me arrancaba una de las piernas. Ella me dijo que ese tipo de sueños es de mal augurio, que algo estaba pasando conmigo y que debería de regresar a la casa. Yo le contesté que todo estaba bien, que tenía mucho trabajo, que no se preocupara. Sin embargo, ella me dijo que mi vida corría peligro y que pensara dos veces en seguir en esa ciudad. Esa noche, aproximadamente a las 3 de la mañana, me despertó un sonido muy fuerte. Venía de mi consultorio. Me acerqué con sigilo y pude ver que una de las bolas de cristal que estaba encima de la repisa se había caído. Se me hizo muy extraño, ya que ella estaba acomodada en una base de madera, la cual estaba intacta en el mueble. Pasaron los días y las pesadillas seguían a tal grado en que una ocasión soñé que estaba caminando en el campo. Tocaba con una de las manos las espigas de trigo y había luz del día. Pero poco a poco y con cada paso que daba, oscurecía. El trigo se iba acabando. Al grado de que empecé a caminar sobre piedras en la oscuridad cuando de repente tropecé y caí al suelo. Ahí podía entrever que era una tumba y el nombre labrado era el mío. Desperté abruptamente. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me estaba saliendo del pecho. Cuando sonó mi teléfono, con temor contesté. La persona del otro lado de la línea solo me dijo, esto es el inicio. Empecé a llorar, tenía miedo, sentía que corría peligro física y emocionalmente. Ya no quería dormir, quería ir a la casa con mi madre para que me ayudara. Cuando de repente se fue la luz. En plena oscuridad, en un rincón se veía un par de luces rojas y se escuchaba una respiración. Sentía en mi interior que ese sería el final. Cerré los ojos y comencé a rezar y a pedir ayuda. Cuando alguien llamó a la puerta de mi casa, yo no sabía si era cierto o mis sentidos estaban mintiendo. Como pude y sin dejar de ver aquellos ojos brillantes demoníacos, corrí hacia la puerta y sin preguntar, abrí. ¿Qué más podría pasar? La persona que estaba afuera era alguien a quien jamás esperé ver. Era mi madre. Ella me abrazó y me dijo que todo estaría bien. Lloraba como cuando tenía ocho años de edad, al sentir miedo, pero también el cobijo de mi madre. Ella entró, dejó sus cosas y fue a la cocina para prepararme un té. Me dijo que sabía que corría peligro, que era por todas las promesas falsas que hacía a la gente, que había hecho daño a otras personas y que alguien estaba vengándose. Que lo tenía merecido por jugar con cosas que no conocía, pero que siempre hay solución menos para la muerte. Así que desde esa noche mi madre empezó un proceso de curación espiritual y personal. Me acompañó a la tumba de aquella chica a la cual se había quitado la vida. Me sentía culpable porque cuando ella fue a verme en busca de consejos, me aproveché de manera personal y económica. Porque cuando las personas buscan consejos, están en un momento de fragilidad y es cuando la gente charlatana abusa, como yo lo hice. Pasaron varios meses hasta que por fin dejé de tener pesadillas. Mi madre me ayudó haciendo curaciones ya que decidí regresar a la casa. Dejé la brujería ficticia, como digo yo. Y trabajo en una tienda de ropa. En mi tiempo libre ayudo a mi madre con sus sesiones. Simplemente organizo las citas, recibo a los clientes, los escucho u ofrezco algo de beber mientras pasan a su sesión con mi madre. Trato de compensar todas las falsas esperanzas que había dado a la gente. Y ahora, vivo con el miedo de que aquella mujer vestida de negro me encuentre nuevamente, para regresarme a aquel tormento, porque tengo miedo de tener pesadillas y éstas se vuelvan reales. Porque puede ser que al hacerlo, ellas se cobren todas las mentiras con mi propia vida. Si te ha gustado este relato de brujería, te invito a escuchar la lista que te dejo en la cajita de descripción. Porque a pesar que son del mismo tema, todos los relatos son diferentes. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?